Omar Mascarell, 2025. ¿Qué bien suena y qué significa para ti esta Renovación Omar? Pues la verdad que estoy muy feliz, la verdad que tengo una estabilidad como esta en un sitio donde me siento como estar en casa, donde he tenido el apoyo de la afición, del club, de mis compañeros, donde me he sentido querido desde el día uno que llegué. No puedo ser más feliz, con muchísimas ganas de empezar ya, de hacerlo bien, de seguir demostrando en el campo ese cariño que me dan de mostrárselo a ellos y ya te digo, hasta 2025, así que muy contento. Lo decís todos, os sentís como en casa. ¿Qué tiene el Elche? ¿Qué tiene este proyecto que hace que todos estéis tan cómodos? El proyecto está claro y se ve que es un proyecto en evolución continuo. Todos los compañeros que están aquí están muy felices, el día a día lo pasamos genial. Si todos dicen la misma frase pues algo será y es por la buena armonía que se vive. Al final eso es muy importante para sacar los resultados adelante, el trabajar bien, el ser feliz en cada día aquí y ya te digo, muy contento de poder estar más años aquí y ojalá sean muchos más después, pero ya te digo, contentísimo y con la ilusión intacta. ¿Qué lleva un jugador de tu trayectoria, con experiencia en grandes clubes, tanto en España como fuera, como a nivel internacional, a darle el sí al Elche, a aceptar esa renovación y a querer seguir hasta 2025 como mínimo? Sí, como he dicho, el cariño, el cariño que he recibido tanto por parte de la afición como del club, todos los trabajadores, mis compañeros que son la hostia y el cuerpo técnico. El cuerpo técnico también ha sido importantísimo en esta decisión. Al final, como he dicho siempre, yo creo que para mí lo más importante con la edad que tengo era buscar una estabilidad y gracias a Dios lo he encontrado en un sitio que es espectacular. Es un club que está en plena evolución, donde tenemos muchísima ambición de hacer las cosas bien, de seguir mejorando cada año, yendo siempre hacia adelante y creo que eso es importantísimo. Tiene que ser la mentalidad, creo que todo el mundo lo tiene muy claro y es el camino, es el camino a seguir. ¿Qué opinas de ese vestuario que formaste ya la temporada pasada y que prácticamente se mantiene este curso? Pues yo siempre lo dije desde el primer día que llegué. He estado en muchos vestuarios durante muchos años y lo que me he visto aquí no lo he visto en ningún lado. Ese buen rollo el día a día, esas ganas de levantarte para llegar al estadio y ver a los compañeros para entrenar todos juntos, es muy complicado que no hay malos rollos. Al final en un vestuario están a la orden del día y aquí es todo lo contrario. Como dije antes, es armonía, donde todo el mundo tiene una mentalidad de ejemplo, donde todos quieren trabajar, donde todos rebamos en la misma dirección. Y ya te digo, tanto los jugadores, como trabajadores del club, como cuerpo técnico, vamos todos a una y eso es lo mejor que hay. Es el mejor camino que podemos seguir para seguir evolucionando, para seguir creciendo y mejorando. Lo has comentado en tu primera respuesta, desde el minuto uno notaste el cariño de todos, especialmente el de la afición. Así ha sido. ¿Qué tienes que decir de la afición del Elche? Pues que me han puesto un nuevo nombrete. La gente de Canarias no le había llegado lo del pulpo. Y gracias a todos ellos, pues mira, ya tienen un pulpo en Canarias. Darles las gracias a ellos porque desde el primer día que llegué sentí el cariño de todos. En cada partido, después de los partidos, la verdad que ha sido algo que hacía mucho tiempo que no vivía. Y tengo que darles las gracias. Darles las gracias por todo ese cariño que me dan, porque al final creo que no hay nada más bonito que uno trabajar duro para después sentirse que la gente está satisfecha con el trabajo que estás haciendo. Que es para lo que al final entreno el día a día, para llegar el fin de semana y dar lo mejor de mí. Y ellos lo han visto en mí. Entonces mi idea es seguir igual, con la misma mentalidad, dejándome todo por este club, por este escudo. Y que sigan estando orgullosos del trabajo que estoy haciendo. Temporada especial, temporada única, es el centenario. Lo estáis notando ya, yo creo, ¿no? Desde el primer día. Sí, ya se notaba ya desde la temporada pasada, ¿no? He quedado como poquito. Ya estamos en la temporada especial que todos estábamos esperando. Tanto la afición como el club, como todos. Tenemos muchas ganas de que esto empiece. Tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas. Ya te digo. Temporada especial para disfrutar juntos, sin olvidarnos cuál es el objetivo, pero a disfrutar cada día como si fuera el último. Y seguir con la mentalidad, tanto la afición como nosotros, de lo que estamos haciendo hasta ahora. Que es mejorar, todos juntos, todos a una. Y estoy seguro que así las cosas van a salir muy bien. ¿Qué temporada esperas? ¿Qué papel crees que puede hacer el equipo con ese objetivo claro de la permanencia a primero? ¿Qué papel crees que puede desempeñar el equipo este año? Pues yo creo que lo primero de todo tiene que intentar ser mejorar lo que hicimos el año pasado, ¿no? Al final, para eso trabajamos, para mejorar el día a día. Y para mí la clave está en mejorar lo que hicimos el año pasado. Teniendo claro que la salvación es lo más importante, conseguirla lo antes posible. Va a ser complicado, porque la primera división es así, es muy competitiva, hay buenos equipos y es lo normal. Pero este equipo sabe sufrir, este equipo sabe jugar, este equipo sabe, cuando se ponen las cosas mal, salir adelante, que es muy importante. Y estoy seguro que va a ser una temporada muy bonita, con buenos resultados. Y ya te digo, sin ponernos techo, pero sabiendo cuál es la realidad. Comentaba estos días un compañero tuyo, al que conoces muy bien, como es Gerard Gumbau, que ha encontrado en el set su sitio. ¿Tú también crees que has encontrado en el set su sitio? Uno más, ¿no? Al final, yo creo que estamos todos igual. Sí, sí. La verdad que, bueno, ya vine el año pasado, me sentí muy a gusto, pero bueno, por circunstancias al final, se firmó por un año. Y ahora, pues mira, hasta 2025. Son tres años donde tengo una estabilidad en un club que me encanta, donde se me trata increíble, donde no tengo quejas de nada. Y ya te digo, creo que no hay nada más bonito como uno que es de fuera, como yo que soy de Canarias, y estar en Elche y sentirme como en casa. Es muy difícil de conseguir, y aquí lo he conseguido. Entonces, entiendo a los compañeros que lo dicen, porque me siento igual.